... Buenas noches, hoy se conoció que hay una tercera vacuna del laboratorio moderna de Estados Unidos con cerca del 95% de efectividad, vacuna contra el COVID-19, contra el coronavirus. Esto provocó un alza en todas las bolsas del mundo, incluida la Argentina, una gran expectativa económica, ese es el mundo de la economía, pero vamos a hablar del mundo de la ciencia, porque también eso es importante. Y están conmigo Adolfo Rubinstein, que es sanitarista, ex Ministro de Salud de la Nación, y el doctor Martín Strejewski, que es infectólogo del CEMIC. Lo primero que quiero preguntarles es si esta información que provocó tanto entusiasmo en las bolsas del mundo es trasladable a la ciencia, es decir, a la medicina. Sí, el estudio, digamos, los resultados que hemos tenido en las últimas dos semanas, desde el estudio, el análisis interino que hizo Pfizer, luego el de la vacuna rusa, la Sputnik V y ahora Moderna, son análisis interinos. ¿Esto qué quiere decir? Son análisis intermedios, no son resultados finales, en general se programan cuando se empieza el ensayo clínico y se dice, bueno, cuando lleguemos, como en el caso de Pfizer a 90 casos, 95 en el caso de Moderna, o 20 en el caso, entiendo yo, de la vacuna rusa, vamos a hacer un corte y analizar los resultados. No son datos concluyentes, porque si bien se habla de, en el caso de Moderna, de casi 95%, el rango de dispersión, la variabilidad de esos valores es enorme. Podría ser tan alto como 99% o tan bajo como 50%. Con lo cual hay que esperar más lo que se llaman eventos. Esto es, el evento primario de todos estos estudios son los casos de COVID. Entonces hay que esperar más casos de COVID, porque todavía el número de casos es muy bajo. Dentro de los que están vacunados con estas vacunas. Claro, en el ensayo clínico se aleatoriza, o sea, por azar, unos reciben vacunas, otros reciben una sustancia inerte que se llama placebo, se hace un seguimiento y van apareciendo los casos. Cuando se reportan como hoy 95 casos que ya se había programado hacer un corte a esta altura, se ve, digamos, cómo fueron asignados esos casos por un comité independiente que no conoce la, o sea, ni los investigadores, ni los pacientes, o sea, los voluntarios sanos, ni siquiera los que analizan los datos conocen la asignación de los pacientes al grupo placebo o a la vacuna. Pero este comité independiente sí lo puede conocer, se abre el ciego y ven esos 95 casos de quién fueron, si de los que recibieron el placebo o recibieron la vacuna. En los tres casos, lo que se ha visto de las tres vacunas, es que más del 90% de los que habían tenido COVID eran del grupo placebo, con lo cual se habla de una eficacia que supera el 90%. Doctor Tejewski, en tiempos, hablemos de tiempos, porque acá también veo que hay en la sociedad una ansiedad por encontrar cuanto antes la vacuna. Y hay otra ansiedad, que esto es una pregunta que, bueno, le voy a hacer a los dos, porque yo veo que el gobierno argentino está respaldado o esperando la vacuna, sobre todo para el otoño-invierno nuestro, donde puede venir una segunda ola, como viene en Europa, ¿no? ¿Cuáles son los tiempos para usted? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Adolfo, la verdad que es exactamente así en cuanto a los trials. En cuanto a los tiempos, estamos viviendo una época que es única en la historia de la ciencia por la rapidez del desarrollo de vacunas. Pensemos que este virus se describe en diciembre del año pasado, y hoy en día hay 54 vacunas que están siendo testeadas en seres humanos, de las cuales creo que más de 12 ya están en fase 3. Es que es la última fase. Es la última fase para probar tanto la seguridad de la vacuna como la eficacia, que es lo que estaba hablando el doctor Rubisten antes. Entonces, los tiempos de las vacunas han sido de muchos años, siempre han sido de muchos años, porque requiere un gran número de población testeada, requiere mucho tiempo de producción, requiere logística, y requiere una serie de niveles regulatorios que se han pasado todos a tiempos récord, porque ha habido revisiones expeditivas de organismos regulatorios, como la FDA o las agencias europeas, agencias de otros países seguramente también. Es muy difícil, creo, que haya una vacuna disponible para uso masivo a fin de año, que lo veo como muy improbable realmente. El gobierno dijo que podía estar en diciembre. Parece difícil por la logística que implica la producción en escala masiva de una vacuna, si bien a medida que están investigando ya están desarrollando producción y logística. O sea que estamos viendo un momento único. Las vacunas han tardado siempre muchos años, siempre han tardado muchos años por todo esto, porque necesitan un gran número de gente testeada, porque necesitan probar realmente, primero que son seguras, segundo que la gente que se la da tiene menos la enfermedad que aquella que no se la da. Y para eso hace falta un número muy grande de gente, que por eso son estudios de 40.000 pacientes, 30.000 pacientes, pero hacen falta más datos de seguridad y de eficacia. Antes de que se terminen los trials de fase 3, probablemente ya haya algunas que con estas novedades, que son todas alentadoras, ya estén en desarrollo y en producción. Ahora, sin embargo, yo quiero hacer un llamado de caución, que es, todavía no están terminados los estudios. Yo no celebraría antes de ganar la carrera. Uno gana la carrera cuando muestra que esto es seguro y que es efectivo. Eso todavía no está mostrado. Hay sugerencias o análisis interinos, como dijo Adolfo, que muestran que vamos por el buen camino y por suerte más de una vacuna, porque una sola vacuna no podría abastecer al mundo. Ahí vamos a la pregunta de cómo está el país frente al otoño-invierno, frente a marzo-abril, porque el otoño-invierno en Europa está provocando estragos sin vacuna. No, en realidad, hay evidentemente muchísima ansiedad por tener buenas noticias rápido. Y yo creo que esa es la principal razón por la cual, de algún modo, se han hecho anuncios de que va a haber una vacunación, un inicio de vacunación masiva en diciembre, lo cual coincido con Javier, que no lo veo posible. No lo veo posible, en primer lugar, porque no están finalizados los ensayos clínicos. Más allá de que se haga una aprobación de emergencia por algunas agencias regulatorias, sobre todo la FDA en Estados Unidos, que se va a someter a una aprobación de emergencia Pfizer y Moderna en las próximas semanas, entiendo yo, esto no va a ser posible de hacerlo antes de que se consigan más datos. De hecho, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, está pensado, que van a haber datos concluyentes cuando se lleguen a los 190, creo que eran 170, 160 y pico de eventos, cuando solo hay 90 o 94. Entonces, casi el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que se da más tiempo. Y esto es importante, por eso yo estoy muy preocupado con dos cosas. Uno es esta carrera comercial, política, geopolítica, que se ha producido, digamos, donde no es casual que en el lapso de 10 días se conozcan los resultados preliminares de 3. De 3. Esto no es así, no es una casualidad. Además fue una por semana. No es una coincidencia. Esto responde a objetivos geopolíticos y comerciales. Más allá de que la vacuna sea efectiva, digamos, y que una demuestre eficacia, y eso es muy esperanzador. Pero la realidad es que ser, digamos, coincido que hay que tener muchísimo más cautela con estos resultados y hay que esperar, además hay que esperar las publicaciones científicas, porque en realidad lo que hemos tenido son anuncios de prensa. Esto no es serio. Entonces, creo que hay que bajar un poco, hay que bajar un par de cambios, y creo que hay que ser mucho más cauteloso, no usar políticamente esto, y prepararnos para que, ojalá, me encantaría que pudiese, que las vacunas demostraran seguridad y eficacia, digamos, rápidamente, que se pueda desarrollar un programa de vacunación masiva con una logística que es muy compleja, por centenares de razones, sobre todo en tan poco tiempo, pero ojalá se pudiera hacer. Pero la verdad es que soy un poco escéptico respecto a que esto pueda empezar en los próximos dos o tres meses. Entonces, lo que tenemos que promover y enfatizar son, digamos, las medidas que ya se sabe que funcionan. Como, por ejemplo, el uso del barbijo o tapabocas, que claramente ha demostrado, digamos, una enorme efectividad, casi, y además cada vez hay más evidencia, que es casi similar a, si quiere, a las vacunas, en cuanto a que aparentemente lo que se está viendo y la evidencia se está acumulando, que reduce no solamente, digamos, la posibilidad, la probabilidad de que una persona se infecte, sino que si se infecta tiene formas más leves, asintomáticas, como en general las vacunas, que las vacunas o previenen la enfermedad o reducen las complicaciones o las enfermedades. Ahora, yo vi una declaración suya que dice los buenos tapabocas. ¿Cuáles son los buenos tapabocas? Porque veo gente que se pone un pañuelo. No, no, bueno, ahí tiene que estar el tricapa, acá, supongo que Javier lo puede explicar mejor que yo, tiene que estar el tricapa, tiene que tapar, por supuesto, no solamente el mentón y la boca, sino también la nariz, no sé si querés. Sí, los tapabocas caseros no tienen la misma eficacia que un barbijo quirúrgico, ¿no? Que es un barbijo de tres casas. Es que se compra en farmacia. Claro, sobre todo que se recomienda tapabocas caseros porque no se puede proveer a toda la población de barbijos quirúrgicos cuando los insumos son esenciales en un momento de pandemia. Así que yo creo que independientemente de la conformación textil del tapabocas, lo que tiene que hacer la gente es ponérselo bien porque uno ve a la gente con tapabocas y la nariz afuera en todos lados, ¿no? Eso no sirve. Y lo otro es la distancia social, ¿no? Mantener la distancia en la medida de lo posible, usar los espacios abiertos, porque lo otro que me parece importante, volviendo al punto que decía Adolfo, es que estas vacunas nuevas son plataformas que no se usaron en forma masiva. O sea, nosotros usamos vacunas con virus inactivados, vacunas recombinantes, de proteínas recombinantes, pero estas vacunas vectoriales, un virus que lleva la información de otro, era experimental o en grupos muy cerrados, grupos militares, no se hizo nunca masivamente. Por ejemplo, las vacunas de adenovirus, ¿no? Como la de Oxford, la Chavox. Las vacunas con RNA es una plataforma nueva que no conocemos, ¿no? Que es dar la información a la célula del cuerpo para que produzca las proteínas, pero antes lo hacía un virus, llevaba esa información. Ni siquiera son procesos biológicos, son procesos bioquímicos, en todo caso. Es una partícula, digamos, una nanopartícula que es recubierta, digamos, que tiene adentro un pedacito de RNA, de ARN. Por eso también vamos a tener que ver, después de que la gente se empiece a vacunar y ojalá empiece a pasar lo antes posible, vamos a tener que seguir muy de cerca a la gente que se vacuna. Vamos a tener que hacer una farmacovigilancia muy celosa realmente para ver cómo le va a la gente en el curso del tiempo con las vacunas, ¿no? Yo soy súper positivo con las vacunas. Pero digo que tenemos que tener los ojos abiertos porque son plataformas nuevas. Yo creo que van a ser exitosas, tengo mucha fe, soy una persona que trato de ser positiva, pero la ciencia no es una cuestión de fe, es una cuestión fáctica, ¿no? Así que... Otra pregunta que le quiero. Y hay un punto por ahí que quisiera agregar, que es esta carrera que se está realizando, y este, obviamente, estuso político que hay, no solamente aquí, en muchos otros lugares también, lo que generan es sospechas y suspicacias de la gente, sobre todo en la Argentina, que está, digamos que en general ha tenido una confianza y una credibilidad respecto a las vacunas altísimas de los países, digamos, más altos en la región, que sin embargo se puede erosionar, digamos, con este tipo de situaciones donde aparecen dudas, y esto a qué responderá, sospechas, etc. Sí, de hecho hay un porcentaje grande de la sociedad que no se quiere vacunar, de ningún conmigo una vacuna. Ahora, hay una especial sospecha con la vacuna rusa, esto es cierto. No sé si porque es un país tan hermético, tan poco transparente, pero probablemente además, porque además ya se han firmado convenios, es probable que sea la primera en llegar. Esa es una pregunta, si la vacuna rusa merece confianza. Hay un dato que a mí me llamó la atención, que Israel compró vacunas... Israel es un país serio, es un país que no hace experimentos con sus ciudadanos. Y lo otro que tiene que ver con la vacuna rusa es si estas dosis que se compran, creo que fueron 15 millones o algo así, son 15 millones de vacuna o 15 millones de dosis. Se necesita dos dosis. Entiendo que se están hablando de dosis, pero no sé si se compraron. Entiendo que por ahora no se compró nada. Yo creo que es una intención, ¿no? Lo que se hace es una intención a riesgo, ¿no? Si la vacuna no funciona. Sí hay un acuerdo, creo, con AstraZeneca de compra, que no sé si ya se sustanció. Entiendo que tampoco, que está bastante más avanzado. Entiendo que con la vacuna rusa... Sí, pero ellos firmaron para el primer semestre del año pasado. Claro, exactamente, no para ahora. Entiendo que no. Yo no tengo ninguna razón para sospechar más o menos de ninguna de las vacunas. La ciencia rusa es una ciencia bastante conocida. El Instituto Gamaleya es un instituto conocido. Ha desarrollado otras vacunas, para el Ébola, entiendo que, entre otras. Yo no creo que haya ninguna razón para sospechar, excepto que ha habido un uso político por parte del gobierno ruso muy ostensible. Y eso es lo que, en general, a uno le despierta cierta, digamos, suplicacia. No porque sea poco serio, sino porque ha sido usado políticamente y coincido con Javier, la ciencia no puede ser utilizada de esta manera. No es bueno para la credibilidad del público, en general. Y, para dar un ejemplo, Sabine, cuando se licencia la vacuna de Sal, que en Estados Unidos, que creo que fue en el 55, Sabine estaba desarrollando una vacuna atenuada. Y en Estados Unidos nadie quería pagar una investigación tan grande como para desarrollar esa vacuna. Y termina haciéndola en Rusia la investigación. Pero, ya que hablan de eso, hay diferencias abismales en materia de precios. La de Moderna se habló de entre 30 y 40 dólares. La de AstraZeneca, que es la que se va a fabricar acá, se habla de entre 3 y 4 dólares. Es un 10% de lo que se está hablando de Roderick. ¿Por qué es eso? La verdad, yo no sé. La de AstraZeneca, en realidad, hay un compromiso, por lo menos no sé por cuánto tiempo, en esta primera etapa, mientras dure la pandemia, de fabricar o producir casi al costo. Entiendo que hay algo de eso. No sé, o sea, sé que lo han hecho explícito desde AstraZeneca y con la Universidad de Oxford. No sé en el caso del resto. El resto es cierto que, en el caso de las vacunas rusas, creo que estaban 18, 20 dólares. Sí, no sé cuál va a ser el precio final y qué lo va a determinar. Creo que Estados Unidos, para las vacunas como Moderna, si no me equivoco, ha invertido por distintos programas mucho dinero en el desarrollo, en la promesa de compra, digamos. Dicemos, bueno, yo te puedo dar X cantidad, no sé, 1.500 millones de dólares, pero me garantizás 100 millones de dosis, por ejemplo. Entonces, eso distorsiona un poco el precio, porque ya uno, supongo que el business del desarrollo de la vacuna es distinto, ¿no? Pero la verdad que no sé cuál va a ser el precio final y qué va a determinar el precio final, si va a haber esta cosa de pro-humanitaria, decir, bueno, en realidad vamos a disminuir el revenue y la rentabilidad de nuestra vacuna o el profit que vamos a tener en función de hacerle un bien mayor. La verdad que eso ya... No, en este sentido, el proyecto de OMS, que es el COVAX, que ha hecho una suerte de... El Consejo Mundial de la Salud. El Consejo Mundial de la Salud, junto con dos ONGs muy grandes, que son CEPI y Gavi, que se dedican a la producción y acceso a las vacunas. Entonces, han hecho un convenio con muchísimos países para lograr negociar con muchos laboratorios, farmacéuticas, y tener un pool de vacunas que les permita, sobre todo, negociar precios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En Argentina, por ejemplo, nosotros compramos el 80% de las vacunas vía fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que compra por cuenta y orden de los países y, por supuesto, consigue precios sensiblemente menores. Y esto es un poco... Pero esa es la iniciativa COVAX, que no fue apoyada por Estados Unidos. Por ahí ahora las cosas cambian con Biden. Pero hasta ahora no había sido apoyada. Déjenme preguntarle algo más local y concreto. El tema de los niños. ¿Es necesario que los niños sigan sin ir a la escuela? Digo, está ya terminando este periodo lectivo, pero la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires dijo que en marzo podrían no empezar las clases. No, yo creo que no existe ya a esta altura ninguna justificación epidemiológica ni sanitaria ni de ningún tipo para seguir con las escuelas cerradas. Sobre todo cuando hay esa experiencia, hay evidencia científica, evidencia empírica, experiencia de muchos países donde han, con protocolos adecuados, obviamente en el contexto de la situación de la pandemia en cada lugar, digamos, que tienen que ver con protocolos a la entrada, a la salida, el número de alumnos en las clases, las burbujas, los test, la ventilación, en fin. Muchísimos dispositivos que ya han tenido éxito. De hecho, ha habido muy pocos brotes, muy pocos. Aún en Europa ahora, con lo que es la segunda ola, no se han cerrado prácticamente, excepto por muy corto tiempo, creo que en Alemania y Bélgica, en ningún otro país. Y obviamente el número, la proporción de escuelas que han tenido que cerrar por brotes ha sido muy baja. Entonces, después de ocho meses, cuando la epidemia acá ya claramente ha modificado su pendiente y está a la baja en el país, ni que hablar en el AMBA, donde ya esto se está acentuando, afortunadamente. Pero en el resto del país también, probablemente ya en las próximas semanas estemos viendo una caída importante de los casos. No tiene ninguna justificación que como sacó Cipec, solamente el 1% de los chicos en este momento han tenido contacto con la escuela en la Argentina. Es una locura lo que está pasando. Y es algo realmente inadmisible. Yo creo que hay que volver a la normalidad. Voy en la línea, Adolfo. Me parece que ya tenemos evidencia suficiente para saber cómo se contagian los chicos, que la tasa de contagio en los niños es baja, que la enfermedad grave en los niños realmente tiene proporciones muy, muy pequeñas. Y el impacto de dessocializar a los niños no es menor, porque yo creo que eso es un impacto grande que tiene, porque el ser humano de por sí es un ser sociable. En otras pandemias, o no en otras pandemias, pero en otras epidemias, cuando se midió los efectos del aislamiento en las personas, las consecuencias son muy grandes, ¿no? Porque las personas después tienden a faltar al trabajo, tienen fobia, tienen depresión, tienen ansiedad, tienen trastornos adaptativos, en fin. Y eso, un adulto puede tener mecanismos para poder equiparar estas pérdidas o estas dessocializaciones, ¿no? Pero los chicos no los tienen. Y pueden perder inmunidad. Es muy importante volver a pensar en esta vuelta a la normalidad, como estamos hablando, ¿no? Con protocolos, con cuidado. Si es necesario cerrar, se cierra por periodos cortos. Esto no quiere decir que todo el mundo hace una vida normal mañana, pero quiere decir que tenemos que pensar cómo volver a la normalidad, porque las consecuencias, fuera de lo que es la salud directa, porque tiene consecuencias indirectas el COVID, en otras enfermedades también, tiene que ver con muchas otras cosas más allá de la enfermedad en sí, ¿no? Y parte de eso es la educación de los chicos, la sociabilización de los chicos y su educación, que hay que continuarla, ¿no? Te agradezco a los dos, ¿eh? Muchas gracias. Después de la pausa, Mario Negri. Auspician desde el llano Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense. Piense solo en El Especialista. Navidad Mercado, subastas online. Imaginate en Salinas Grandes hoy. Imagina la experiencia de estar en Jujuy. Soñá hoy. Vivilo mañana. Jujuy. Energía viva. Nos preparamos para la nueva temporada turística. Porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gracias. Gracias por ver el video. Pateta. Bien, como les dije, el jefe del interbloque de Cambiemos a la Cámara de Diputados, Mario Negri, que hoy tuvo una reunión de Juntos por el Cambio, que anda con su problema Juntos por el Cambio. No tanto, ¿eh? No tanto, no pasa. No. ¿No? No, se administran las diferencias, que es lo más importante en una coalición. No tenemos que perder el orden de prioridades del país. ¿Usted es amigo de Lilita Carrió y de Mauricio Macri? ¿Los va a reconciliar? No, se van a reconciliar solos. No sé si están perdidos tampoco. No, le quería preguntar, a ver, en el bloque de senadores del Sistema de la Victoria, dio ayer un documento muy duro, muy duro contra el gobierno de Macri y muy duro contra el fondo también. ¿Cuál es su lectura de eso? Yo creo que es un recurso muy, muy de una Argentina a donde cuando el populismo tenía plata se daba lujo de ideologizar relaciones, de plantearse... Pero la verdad es que la carta no modifica la situación de la Argentina. Me parece, lo que me llamó la atención es que el presidente hoy haya dicho que está de acuerdo con la carta. Y la carta la hizo el bloque de senadores solo. No se sabe si se la hizo a él o se la hizo al fondo. Lo que tengo claro es que ha cambiado una iniciativa, fundamentalmente el kirchnerismo que sabe de eso, tiene oficio, que es construir relatos frente a las dificultades. Entonces sabe que hay un ajustazo, hay un presupuesto que era el programa de gobierno, decía el ministro que ya se ha desdibujado, ¿no? Pero veía una inflación del 29, hablan del 48, bajan el déficit 3.3, más o menos Joaquín, pero sobre la base de sacar los recursos del COVID, como si se terminara todo esto ya. Entonces, ¿qué hacen? En forma simultánea dice, tenemos que poner una épica, ¿no? Entonces vamos a martillarlo al fondo, como si fuera un problema. En una época eran los artistas, ¿de acuerdo? Como la canción de Nacha, van los artistas, vienen los artistas. Y ahora no pudieron ir los artistas a decirle al fondo que se vaya. Entonces hicieron la carta a los senadores, Marjan y Cos. ¿Usted cree que está Cristina detrás de esa carta? Pero que le ha dado el ok, no tengo ninguna duda. Pero usted piensa la inversa. ¿Usted cree que hacen esa carta sin consultarle a Cristina? Si hacen más de lo que ella les pide, con tal de quedar bien. Y por el otro lado, mañana, usted sabe que comienza una maratón en la Cámara de Diputados. Se va a tratar el impuesto a la riqueza. En realidad, ellos dicen, como es un aporte solidario, un impuestazo de acá a la China. Pero solidario no puede ser, pero solidario es cuando uno tiene... Solidario es voluntario, claro. Primero, además, por eso digo que es un impuestazo de acá a la China, es coercitivo, el Estado lo va a exigir. Pero además, la mala noticia de eso, que en vez de buscar el consenso, en trabajar sobre una reforma tributaria en serio que la Argentina debe. Usted fíjese que... A ver, este país tiene el bademecum de los impuestos. Es como con los remedios. Bueno, todos los que han salido, están todos tildados, los tenemos a todos. Y además, todos juntos. Y además, todas las dosis más altas de los impuestos. Y como si fuera poco, había algunos que en el mundo no hay, nosotros los dejamos, el impuesto al cheque, ¿no? El impuesto a los bienes personales, ingresos brutos de las provincias. Entonces, ¿qué es lo que creo? La presión tributaria de la Argentina es una presión de las más altas del mundo. Ellos mismos ahora, en el gobierno, que perdimos nosotros la elección, íbamos hacia una baja de los impuestos, se bajó ganancias, se sacaron retenciones, recuerde usted, aportes para generar trabajo. Y, sin embargo, ellos ya han metido 13 impuestos nuevos, de distintas maneras. ¿13? Sí, por exenciones, las volvieron a colocar de nuevo. Y en el presupuesto no estaba ni previsto lo que van a recaudar con esto. Es decir, no hay cálculo. Y además de eso... Es decir, que esta ley, que se va a aprobar seguramente mañana. Sí, ellos hablan... Este impuesto a la riqueza no está previsto en el presupuesto. No, no tiene ningún monto presupuestario. Por lo tanto, no tiene destino tampoco. Bueno, ellos a la ley le asignan destinos a las partidas, asignaciones específicas. Pero usted tenga en cuenta que, además, hay una doble imposición. Se irá a judicializar. Este es el primer caso de un impuesto también a donde va sobre los activos, atenta contra la producción, en los sectores agropecuarios, una cosechadora, 200 hectáreas de campo. Entonces, es contra los ricos. Mañana va a ir la militancia contra los ricos. Entonces, yo me imagino que... Hay una manifestación convocada por el militarismo en la Congreso. Sí, para ponerle un poco de épica. Mientras, por el otro lado, lo que no van a poder ir son los jubilados, ¿no? Porque los jubilados ya este año han perdido, con la mínima, mil pesos por mes. Y los que cobran dos mínimas van a terminar perdiendo 3.700 pesos. Y, además, con la fórmula que han anunciado, que era similar a la que tenía Cristina en su época... Que no contemple inflación. Que no contempla. Un poquito de inflación le hubieran puesto. Un poquito. Porque si usted tiene en el presupuesto 29, y todos los economistas que consultan al Banco Central hablan del 48, entonces lo que quieren es disimular sobre quién va el ajuste. Ahora, ¿qué esfuerzo ha hecho el sector público? ¿Usted recuerde que cuando comenzó la pandemia nosotros propusimos que todo el sector público, todos los poderes, aportáramos algo en relación a los ingresos, al tributo? Y el presidente se enojó, dijo que era un acto demagógico. Yo recuerdo que dijo cómo fue... ¿Por qué le voy a descontar el sueldo a Ginés? Yo creo que... No sé si no había que descontárselo ahora. Puso un mal ejemplo. No, pero no más allá de la ironía. Pero lo cierto es que han hecho una cosa improvisada, parte de un relato, creo que es confiscatorio, atenta contra la inversión, fuertemente, y además tiene enormes baches que no sé cómo los van a resolver. Creo que van a ser más de 10.000 personas, no les quepa ninguna duda, pero qué... Los que van a ser incluidos en el impuesto. Sí, usted tiene que saber que este es un impuesto que va sobre los activos de la persona humana. Claro. Es decir, que lo que nosotros le proponíamos, las grandes fortunas que evaden o no, son fábricas de papel, que están en los paraísos fiscales. Ejecute los convenios que tiene, vayamos a buscarlo. Los convenios que hay con Estados Unidos, con la plata que hay ahí. Ahora, sin embargo, en el presupuesto, usted vio que en un solo día modificaron algunos artículos, incrementaron los impuestos. Ahora, eso, ¿fue Mácer que hizo eso? No, bueno, no estoy en condición de decir que lo escribió el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión. ¿Por qué hay nuevos impuestos que no estaban en el presupuesto? Cambiaron las alícuotas, por ejemplo, el seguro de los autos. Eso, la oficina del presupuesto del Congreso estudia el presupuesto. Después que se votó el presupuesto, advirtió que entre la Comisión y lo que se votó se aumentaron más de 200 mil millones de gastos. ¿De pesos? De pesos, sí. Pero que sale de impuestos. Por supuesto, sí. Y también a los celulares y a los que se han importado se les cobra más caro y a los que vengan de Tierra del Fuego menos. Y bueno, una serie de cosas que hablan, al menos, de un nivel de improvisación. Es contradictorio con el propio discurso del propio ministro de Economía. Yo creo que estamos... Lo que está haciendo el gobierno, y ahora justo cuando lo visita el fondo, no, que además, bueno, me parece natural. Están afirmando el relato sobre dos cosas. La deuda es de Macri y se fugaron los capitales. Hice un relato que lo cabalgan todo el día y usted piense que el 80% de los 44 mil millones de dólares fueron para pagar financiamiento de endeudamiento que venía arrastrando el país. Había vencimiento de 10 mil millones por año y después 6 mil millones fueron por endeudamiento en moneda local, no en moneda extranjera. Por supuesto que el gobierno se financió también externamente, pero el déficit que dejó la expresidenta fue del 8%. El que va a quedar ahora después del COVID. Es decir, no quiero discutir del pasado. Lo que quiero decir es que no se puede seguir construyendo relatos sin memoria, relatos épicos vacíos, porque el problema lo tiene delante y además está agravado. Entonces, creo que lo que hacen es aumentar la incertidumbre y sobreactuar el país. Y esos son dos pecados mortales que nosotros vamos a cometer porque nos va a tropechar fuerte la realidad. Estaba hablando recién con los médicos sobre la pandemia. Por supuesto, no le voy a pedir una definición científica a usted, pero sí quiero ver cómo lo está viendo la política al manejo de la pandemia. Yo creo que el error más grande... Porque tenemos la cuarentena más larga del mundo. El error... Y bueno, somos top ten en muchas cosas. Estamos dentro de los 10 primeros. Lo estamos corriendo a los brasileños, ¿no? Ya lo estamos pasando. Entre esta noche o mañana es la cantidad de muertos por millón de habitantes. Ya tenemos 3.200.000 contagiados. Yo creo que ahí hubo una fuerte sobreactuación y un cambio de destino. Tuvo un fuerte empoderamiento social el presidente de confianza. Al principio. De los argentinos. Al principio, sí. Y después la cuarentena pasó a convertirse en un programa de gobierno. No en un problema para resolver esto. Y por eso se hizo la más larga del mundo. Y usted fíjese que mientras tanto decía... No, la economía... Bueno, yo antes que se muera alguien, que se pierdan 5 productos brutos. Siempre lo repito. Y casi nos metemos en una pelea entre economía y salud. Y la economía estaba terminando de matar a medio mundo. Y después veo una serie de contradicciones. Usted quiere... Lo están invitando a que venga Mar del Plata, a la costa, para que veran él. La gente quiere que trabajen. Va a salir de Misiones, lo van a meter preso Gilding Fran en Formosa. No lo va a dejar pasar. Es decir, hay una sobreactuación. Así como fue con las filminas que terminaron los viernes. Después nos peleamos con los presidentes amigos, en vez de tener un observatorio común. Vacuna. Y ahí vino la banda a anunciar las vacunas. Y vienen las vacunas. Y la del CONICET, ¿se acuerda? Nunca más nos acordamos. Y grandes anuncios. Entonces yo creo que... Lo veo al gobierno desorientado. Lamento enormemente. Nosotros hemos querido colaborar. Lo ayudamos con las emergencias a fin de año. Ayudamos la negociación, obviamente, de la deuda con los privados. Nosotros creemos que hay que hacer cosas para el bien del país. Que por supuesto que sea un esfuerzo que se pueda llevar adelante. Pero las consecuencias del endeudamiento son más profundas. Acá no hay un rumbo. ¿Qué política exportadora? ¿Qué inversión va a venir? Si usted le dice que el problema que tenían con la propiedad privada era porque uno era rico. Después de que eran ricos, que los desalojen. Y después que no era tan malo lo de Graboi. Hay que verlo. Y después con las ocupaciones pasaba lo mismo. Entonces, incertidumbre sanitaria, incertidumbre económica, incertidumbre institucional, Joaquín. Porque ahí estamos rebotando. Usted ha escrito bastante, vamos, venimos. La corte no les dice que sí a algunas cosas. Fue muy dura, ¿no? Con el Senado y con el propio decreto del Ejecutivo. Pero a su vez no definió nada en la retroactividad. Y nadie se sabe dónde termina. Y yo pensé que la corte iba a dar certidumbre institucional. No la terminó dando tampoco. Y ahora le estamos por meter incertidumbre electoral. Entonces, que las paso sí, que las paso no, que cuesta plata. Y se metieron 12.000 millones en la reforma judicial. Entonces, si ahora o mañana van a discutir esta ley, va a haber grandes aplausos, canto, lucha contra los ricos. Y quieren que la gente venga a invertir. Yo hablo con la gente del campo. Me llama la atención que el peronismo de Córdoba esté acompañando esto. En la zona productiva. Bueno, está Camionero, está Mimoyano. Sí, pero mire, cualquier productor medio del campo que tenga 200 hectáreas, 300 hectáreas, que compre una cosechadora. Mario, ¿Esqueretti está apoyando esto? Sí, por supuesto. Han pedido la sesión especial, todos. Sí, debe ser por la dificultad financiera que tiene Córdoba. Pero, independientemente de eso, me llama la atención, inclusive que Roberto Lavaña, creo que también se ha expresado a favor. Nosotros deberíamos haber trabajado en algo, si es un esfuerzo por una sola vez, en algo equitativo, y ponga al sector público, al Poder Judicial, a los legisladores, a todo el sector público. Pero no, el tema era que eso no iba a tener un relato, eso no iba a vender, porque acá lo que se desbalancea es que están frente al ajuste. Entonces, Cristina ya mandó una carta y le dijo, yo con las malas noticias no tengo nada que ver, cuando hay una buena avísenme, en todo caso que yo la comparto. Y de pronto, bueno, tiene intelectuales como el senador Mayano, que hacen esta carta de desafío, que lo debe haber molestado enormemente. Yo espero que recobre la sensatez, pero advierto que todavía no hemos visto la fatiga social en los términos que uno imagina después de tanto tiempo de cuarentena. Le agradezco mucho, Mario. Gracias, muy amable. Una pausa. Auspician desde el llano. El plan Detectar está llegando a cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. El triángulo del litio representa más del 80% de las reservas del planeta. Adrián Mercado presenta Litio en Sudamérica 2020. Edición virtual. El mineral central para la transformación energética sustentable. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Tigre, municipio. El futuro está en todos. Donde más golpea la pandemia, Caritas se organiza. Para estar más cerca y seguir dando respuesta. Tu aporte es necesario. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banta Ciudad. Te quiere ver crecer. Lanzamos nuestra división de animales de compañía. Biogénesis Vagó. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, Carolina Moroso, como todos los lunes, mi amiga, mi colega, con un tema que está dando mucho que hablar en el mundo, que es Perú, ¿no? Así es. Está como la Argentina en el 2001. Tres presidentes en una semana. Tres presidentes en una semana. Y si te pones a pensar lo que fueron los últimos cuatro años de Perú, realmente es increíble. Ahora vamos a recordar bien, porque es muy, muy difícil de entender cómo durante estos últimos cuatro años se mantuvo cierto clima de estabilidad, por supuesto, hasta ahora, donde todo estalló, en medio de una crisis de representatividad política mayúscula que tiene Perú. Mayúscula. También aquí puede jugar un rol la estabilidad macroeconómica. Bueno, a ver, tenemos las fotos de Rodrigo Abedez, un gran fotógrafo, un argentino, ganador del premio Pulitzer de la agencia AP. Bueno, él estuvo registrando en las calles. Fíjate vos lo que fueron las protestas de esta semana. A ver, para resumir lo que pasó. Es una multitud enorme. Es una multitud enorme. Para resumir lo que pasó. Vizcarra, recordarás vos que él reemplaza a Pedro Pablo Kuczynski, era el vice de Pedro Pablo Kuczynski, reemplaza a Pedro Pablo Kuczynski cuando es destituido Pedro Pablo Kuczynski. O mejor dicho, cuando renuncia Pedro Pablo Kuczynski frente a las denuncias de corrupción. ¿Sí? Este es Vizcarra. Vizcarra, Martín Vizcarra, ¿qué característica tuvo que pese a no haber sido electo presidente, gozó de cierto periodo de popularidad? Toda su gestión, hasta los últimos días de su gestión, hasta hace días atrás, básicamente tuvo un enfrentamiento muy fuerte con el Congreso, donde todavía tiene mucho predicamento y mucho lugar la oposición fujimorista. Y atención, porque acá sí hay una diferencia entre el poder que tiene el Congreso y lo fácil que es destituir a un presidente, comparado con el resto de los países de América Latina, en el caso peruano. Bueno, ¿qué sucedió? Finalmente pide el Congreso una moción de vacancia por incapacidad moral frente a acusaciones que no estaban muy avanzadas en la justicia, que enfrenta Martín Vizcarra. Estamos hablando de acusaciones de corrupción. Se habla de unos 600 mil dólares del pago de un cártel de... Todos los presidentes y expresidentes están por corrupción. Todos. Y cuando hablamos de todo, literalmente, de Alan García, que en algún momento fue tomado como un ejemplo en América Latina, desde Alan García, por supuesto acorralado por el caso y por el huracán Odebrecht, recordemos que Alan García se suicida, hasta Ollanta Humala, pasando por PPK, y ahora Martín Vizcarra, pero atención, porque en el caso de Martín Vizcarra realmente no estaba tan avanzada... La investigación. La investigación en el curso de la justicia, como te decía, tenía que ver con un pago, un presunto pago de 600 mil dólares de un cártel de empresas para ganar licitaciones. A ver, ¿quién viene después de que, en efecto, el Congreso vota esta moción de vacancia por incapacidad moral? Viene Manuel Merino. Básicamente, Manuel Merino es quien lidera este proceso de moción de vacancia. ¿Qué pasa? La calle estalla. Algo que creo la oposición no se esperaba. Una oposición, como te decía, poderosa dentro del Congreso. Ya con 87 votos de 130 podés destituir a un presidente. Lo cual es muy significativo, sobre todo considerando que Perú tiene una sola Cámara. Claro. Entonces, es realmente demasiado fácil un proceso tan delicado como la destitución de un presidente. Bueno, la calle estalló, literalmente estalló una represión muy, muy importante donde dejó un saldo de dos personas muertas, dos jóvenes de 22 y de 24 años. Esto, por supuesto, hizo que la tensión social creciera a niveles siderales. Fíjense ustedes esto. Esto es... Son imágenes realmente dantescas que no hubiéramos imaginado de un Perú del que oímos hablar incluso como referencia de estabilidad macroeconómica por parte de Análica. Porque además viene creciendo hace mucho tiempo. Exacto, porque viene creciendo hace mucho tiempo. Pero fíjate vos, me parece que la crisis de representatividad y también esta sensación de la gente de no es por Vizcarra, es porque puedan hacer, porque haya un Congreso o un puñado de personas, en este caso trabajando en el Parlamento, que puedan hacer con la institucionalidad del país básicamente lo que quieran. Esto es lo que está como en el corazón de los reclamos. Y por supuesto después algunos carteles muy duros, Merino Asesino a propósito de la muerte de los dos jóvenes y el reclamo por desapariciones y también por los heridos, un centenar de heridos. Y ya hay organizaciones de derechos humanos, hoy veía un informe, un comunicado de Amnistía Internacional muy duro con respecto a lo que ha pasado con las protestas y la represión de las protestas en Perú. Bueno, finalmente hoy, ante el vacío de poder que dejó la salida de Merino frente a la convulsión social... Era el segundo presidente de la semana. El segundo de la semana. Tenemos al tercero de la semana que es Francisco Sagasti. Un perfil más de centro del partido morado, un hombre con un perfil más técnico. Hoy Sergio Berenstein hacía una comparación bastante exacta en cuanto a perfil político con la figura de Luis Arce, el flamante presidente de Bolivia, un hombre más técnico. Pero de los poquitos dentro de la oposición que no habían votado por la moción de vacancia, o sea, por la salida de Vizcarra del poder y que todavía podían conservar cierta legitimidad de ponerse al frente del gobierno ante calles que están ardiendo a lo largo y a lo ancho del país. Y por supuesto, esto tiene un epicentro en la capital, el Nima. Gracias, Caro. Nos vemos en la luz. Gracias, Joaquín. Una pausa. Cristina Kirchner, ¿escribe cartas o manda a escribir cartas? La última, esta que se conoció ayer, la carta del Bloque de Senadores Nacionales al Fondo Monetario Internacional. Ahora son epístolas todas, ¿no? La carta de ella a los argentinos, la carta de los senadores al Fondo Monetario Internacional, donde fundamentalmente, digamos, hace... La carta es arbitraria desde el punto de vista de la historia, porque pone como... A ver, es la imagen de que acá en 2015 había un país de argentinos felices, todos los argentinos eramos felices, no había pobreza, no había déficit, no había nada, y vino un gobierno, el de Macri, un gobierno no peronista, y se decidió a ese país feliz hacerlo infeliz. Esta es la tesis de la carta. Por supuesto que esto no tiene que ver con la realidad, Macri podrá haber resuelto mejor o peor, cometió errores sin duda, pero que en 2015, el día que Cristina Kirchner entregó el gobierno de este país, tenía un déficit enorme. Tenía deudas en dólares que no pagaba, holdouts, juicios perdidos en los tribunales internacionales. Había pobreza del 30%, hoy tenemos más pobreza por la pandemia, pero en ese momento 30% con un país que funcionaba normalmente y que venía de los buenos tiempos de la soja, parecía increíble. Sin embargo, ese país no está, ese país no lo registra el kirchnerismo. Y es muy difícil llegar a una política de Estado como debería ser el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde todos estén de acuerdo en que se va a pagar y en cómo se va a pagar. Por algo, ustedes vieron que los delegados del Fondo Monetario Internacional hablan con todo el mundo, hablan con el gobierno, con la oposición, con los gremios, con todo el mundo, con los empresarios, con todo el mundo hablan. ¿Por qué? Porque quieren ver si este país tiene vocación de pagar. Y la respuesta de un sector no menor, es la jefa de la franja del sector más importante del oficialismo, dice que el Fondo cometió un error cuando le prestó a Macri, que va a tener que pagar ese error, le dicen. Entonces, a ver, por un lado es arbitraria, por el otro lado es muy inoportuna con respecto del trabajo que está haciendo el Presidente, porque acá lo que va a demorar, obviamente ante esto, esta carta le pone dudas al fondo. Si seguimos con este país, el fondo tiene plata puesta acá y no puede borrarse, porque obviamente tiene que cobrar esa plata. Tampoco tiene muchas herramientas. Lo único que puede hacer es demorar el acuerdo. ¿Qué es lo que va a hacer? El Presidente esperaba tener un acuerdo en diciembre y yo creo que no lo va a tener hasta marzo o abril, porque otra vez volvemos con estas contradicciones, contradicciones dentro de la coalición gobernante. Fíjense ustedes que no son contradicciones que salen de la oposición. De hecho, el Presidente quería tener el presupuesto aprobado por el Congreso para entregárselo a la delegación del FMI y la semana pasada, cuando se votó en la Cámara de Diputados, la oposición para no votar en contra, pero porque está en desacuerdo, como lo escuchamos a Mario Neckler recién, se abstuvo. Pero como un gesto, digamos, de decir, bueno, no vamos a votar en contra para que no aparezca una clase dirigente dividida ante el FMI. Ahora, la inoportunidad a veces se parece bastante a la desestabilización. Porque, digamos, si el Presidente no puede contar con los tiempos que él se ha propuesto para arreglar con el FMI, no por piedras que le pone la oposición, sino que le pone su principal aliada, y entonces está desestabilizando. Está diciendo, el gobierno no, el gobierno no lo está desestabilizando, pero sí está desestabilizando los planes del gobierno. Está desestabilizando los planes del gobierno. Yo creo que, a ver, acá hay en Cristina una estructura mental que primero dice todas las culpas es de Macri. Eso ya lo sabíamos, pero lo repitió ayer a través de sus senadores. Todas las culpas es de Macri. Muy bien. Ahora resulta que tampoco a Alberto Fernández le importa. Y entonces ya llegamos a una especie donde lo único que queda salvable es ella, Cristina Kirchner. Chau, hasta lunes. Chau.